Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga dos túnicas, de una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, Él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor Por ahí escuché una frase que me pareció simpática, curiosa, inclusive novedosa. Decidirnos por soltarnos de la mano de Dios, o soltarse de la mano de Dios, tarde o temprano pasa factura. Me parece una frase así dicha de repente, como que sorprende. Alguno podrá decirse en su interior, ¿qué querrá el Padre decirnos? Yo también, eso era lo que pensaba cuando esta persona dijo esa frase, ¿qué querrá decir? Aprovechando la frase, me vino muy bien a la mente, esta puede ser la síntesis de lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy. Y me viene a la mente una vez que me encontraba con una persona y me invitó. Cuando tú te encuentras con una persona que es la primera vez y no sé, hay una cierta simpatía que se desata. Aquella persona me invitó a comer y me dijo, Padre, le invito la próxima semana. Así nos hablábamos. Yo dije, sí, está bien, si Dios quiere. Y él me respondió de una manera tan, 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 ay, no sé cómo decirlo, tan fuerte, casi me parecía una blasfemia lo que estaba diciendo. Porque me dijo, Padre, nos vemos la próxima semana, aunque Dios lo quiera. Buah, cuando tú oyes una frase de ese estilo, te tiembla el corazón. Eso fue lo que me pasó a mí. Bueno, pero el Evangelio siempre sigue siendo actual. Y este es más actual que otros, no lo sé. Solo sé que mirando un poco el ambiente que nos rodea por todas partes, el que les rodea a ustedes, el que me rodea a mí, puedo decir que este Evangelio parece que se está repitiendo en el día de hoy. Y bien que empiece por el final o bien que empiece por el inicio, es lo mismo. Porque dice que Juan recibió la palabra, le fue dirigida la palabra, Juan el Bautista. Y además después dice el Evangelio que inmediatamente comenzó a recorrer toda la región del Jordán. Juan, ¿qué hacía? Anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Hoy también podemos anunciar un bautismo de conversión. Estamos llamados a recibir un bautismo de conversión. Claro, estamos viviendo un año de misericordia. No, es siempre tiempo de misericordia el tiempo que nos toca vivir. Si yo digo, mañana nos vemos, la próxima semana nos vemos, aunque Dios no quiera, vaya si necesito convertirme, vaya si necesito cambiar, vaya si me he soltado de la mano de Dios, que ya me creo el dueño de mi vida y quiero decidir por mi propia cuenta. Y cuando yo decido por mi propia cuenta, como decía al inicio, tarde o temprano esas decisiones me pasarán factura. Por eso cuando Juan anunciaba el bautismo de conversión, todos empezaron a temblar. Quizá algunos sí. Algunos otros empezaron a decir, bueno, me arrepiento, me arrepiento. Y aquí es donde viene la primera idea que quisiera decirles, que quisiera decirme a mí mismo. No bastan golpes de pecho. No es que yo cambie por darme golpes de pecho. Lo que hace falta verdaderamente es que me convierta. Y la gente en tiempo de Juan así lo sintió. Que hacía falta convertirse. Que hay algo que Juan transmitía. Que cada uno de nosotros de alguna manera siente haberse soltado de la mano de Dios y querer volver a Dios. Por tanto, tres tipos de personas se acercaron a Juan y le preguntaron. El tipo de persona que eres tú, que soy yo, la gente. La multitud le preguntó, ¿qué debemos hacer? Por tanto, cada uno de nosotros también nos podemos preguntar, ¿qué debemos hacer en el mundo de hoy que nos toca vivir? ¿Qué debemos hacer para convertirnos? Y Juan dio una respuesta, la que hoy también sigue siendo válida. Obra de misericordia. Es decir, si tienes dos túnicas, da una, comparte una. Si tienes un poquito más de comer, comparte la comida. Me parece tan actual el mensaje que Juan transmite a la gente. Es decir, vivamos la misericordia. Y lo dice de una manera muy sencilla. Dar de comer al hambriento y de vestir al desarropado, al pobre. ¿No será verdad que hoy eso falta? ¿No será verdad que muchas veces no sabemos compartir lo que tenemos? Es más, ¿cuántas cosas nos sobran en el ropero? ¿Cuántas cosas, por ejemplo, compramos vestidos, ropa, y nunca terminamos por ponérnosla? Porque la compramos en tiempo de oferta pensando, ah, ya la usaré y luego después ni la uso. Compartirla con aquel que no tiene es una obra de misericordia que nos toca verdaderamente vivir y cambiar nuestro corazón y ser más misericordioso con el necesitado, con el hambriento, con el sediento, con el que simplemente desarropado va por la vida. Para la gente, esto era un mensaje que Juan transmitía. Pero también se acercó el publicano, el publicano, el hombre de hoy también, el publicano el que se encarga de los negocios públicos. ¿Y qué le dice Juan a ese que pregunta también, yo quiero convertirme porque veo que lo necesito? ¿Cuántos publicanos en la vida de hoy necesitan también cambiar? Y lo mismo que Juan necesitamos cambiar. ¿Qué dice Juan? No exijan más de lo estipulado. Es decir, no aprovecharse del puesto para exigir cosas que no tengo derecho a exigir, que estoy extorsionando o estoy aprovechándome del puesto. ¿Cuántos en la iglesia podemos aprovecharnos del puesto? Y como dice el Papa, andar escalando simplemente para propio provecho. ¿Cuántos en la vida pública usamos nuestro puesto para aprovecharnos de la gente sencilla? Sigue siendo verdad hoy que tenemos que cambiar el corazón. Y hacernos de corazón más misericordioso, es decir, apiadarnos de quien de verdad tiene necesidad y no aprovecharnos del pobre, del sencillo de la vida. Y nosotros creer que tenemos ya el mando, o por lo menos si lo tenemos no nos debemos aprovechar. Pero también se acercan a Juan los soldados. Es que Juan predicaba con tal entusiasmo que había necesidad de convertirse, como hoy sentimos que hay necesidad en nuestro corazón de cambiar. Hay algo que tenemos que cambiar. Y los soldados también se acercaban al sentir como Juan predicaba y le preguntaron, ¿Qué tenemos que hacer? Y Juan a ellos les da la respuesta. En términos de hoy viene a decir, oigan, no sean corruptos, porque los soldados recibieron un mensaje de Juan que les decía, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. ¿Cuántos queremos un sueldo que no nos merecemos? ¿Cuántos trabajamos y hacemos que trabajamos y exigimos más de lo que trabajamos? ¿Cuántos en nuestro puesto aprovechamos para corrompernos y abusar del puesto? ¿Cuántos a lo mejor nos vamos corrompiendo por la vida cuando nos soltamos de la mano de Dios y necesitamos cambiar? ¡Qué maravilla el mensaje de Juan! Es tan actual como actual fue ayer, porque tan normales somos los hombres de hoy como los hombres de ayer. ¡Qué hermoso escuchar este mensaje! Y qué hermoso sobre todo la inquietud de la gente, la inquietud del publicano, la inquietud del soldado, del funcionario, del policía. ¡Qué hermoso que el corazón no simplemente se de golpes de pecho, sino de verdad quiera cambiar! Así es como hoy también este mensaje se hace actual. Y así como ayer había expectativa, nos dice el Evangelio, y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, también hoy es verdad que hay expectativa del Mesías, expectativa del mensaje de salvación, expectativa por un Salvador. ¿Verdad que ustedes vienen ahora aquí precisamente porque se soltaron de la mano de Dios y quisieron caminar solos? ¿Y ya sienten la factura que les pesa por haberse soltado de la mano de Dios? Pues el mensaje es bien claro, convertirse. Convertirse que significa simplemente no creernos dueños de la vida, saber que la recibimos cada día, saber que nos corresponde dar cuentas en todo momento. Si tú todos los días te presentas ante Dios, o mejor dicho, te pones en la presencia de Dios, que en tu corazón la sientes, y eres coherente con Dios que te pide cuentas, y le das las cuentas claras, te estás todos los días convirtiendo. Así es de que la salvación todos los días te viene a tu corazón. El mensaje novedoso de Juan está por llegar la salvación. Es tan nuevo como nuevo fue ayer, porque todos los días nos llega la salvación. Es más, tú vienes a misa porque necesitas ser salvado, necesitas ser curado, necesitas ser sanado. Y todos los días a la puerta de tu casa hay alguien que te pide ayuda. Hásela, no digas que no tienes, no digas que no le puedes dar ropa cuando el ropero lo tienes lleno de cosas que no usas. No digas que no tienes con qué ayudarle si te pide de comer, y no digas que te gustaría sacarte la lotería para poder ayudar a tanta gente. No, no sueñes con tener algo para luego ayudar. Ayuda con lo que tienes, porque lo que tienes cuando pones corazón es verdaderamente sanante que se lo des a quien lo necesita. Porque si tú das tu corazón, a un poco que des, estás dando mucho, estás dando tu corazón. Y Dios lo que quiere es que cambiemos nuestro corazón, que regresemos a las manos de Dios cada día, que demos cuenta a Dios cada día de lo que recibimos, y te estás salvando cada día. Por eso, convertirse es tan sencillo como si te soltaste de la mano de Dios cada día volver otra vez a sus manos. Arrepiéntete, cambia, arrepintámonos, cambiemos. Todos los días hay algo en lo que podemos cambiar. Y si vuelves cada día a las manos de Dios, cada día te aseguro que el Señor te recibe, porque Él es el primero que te tiende la mano cada día. Si te sueltas, agárrate simplemente otra vez, y no te sientas tan dueño de ti mismo, que llegues a decir como este Señor, la próxima semana nos vemos, y aunque Dios no quiera, nunca se te ocurra decir eso, que pronto te pasará factura cuando una actitud así tienes en tu vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga siempre, que el Señor nos permita convertirnos cada día, hoy, mañana y pasado. Amén. Amén.